un gato enérgico y acrobático que adora llamar la atención hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo estaremos hablando sobre gato esfinge características personalidad etcétera sin nada más que agregar comencemos gato esfinge es un gato que tiene un sentido del humor inesperado que no encaja con su expresión seria es amable cariñoso leal te seguirá a todas partes en la casa tratando de participar en todo lo que hagas aprovechar a cualquier oportunidad para subirse a tu hombro o acurucarse en tu regazo tan curioso e inteligente como enérgico características pelo extra corto rango de peso macho 5 kilogramos hembras 4 kilogramos color de ojos variados colores blancos negros azul rojo crema plateado dorado y marrón estándar de vida entre 8 a 14 años país de origen canadá tamaño mediano y si os méxico entre 12 mil a 65 mil pesos mexicanos argentina entre 100 mil a 120 mil pesos argentinos perú entre 3 mil a 5 mil soles estados unidos entre 200 a mil 700 dólares colombia entre 4 millones a 9 millones 700 mil pesos colombianos guatemala entre 200 mil a 50 mil quetzal guatemalteco bolivia entre 270 a 750 bolivianos chile entre 500 mil a 600 mil pesos chilenos españa entre 500 a 800 euros costa rica entre 150 mil a 250 mil colón costarriquense honduras entre 10 mil a 16 mil lempira hondureño república dominicana entre 42 mil a 50 mil pesos dominicanos si llegaste hasta aquí y te gustó este vídeo dale pulgar arriba compártelo con tus amigos además nos gustaría saber qué te pareció este vídeo mediante la caja de comentarios suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido ya que publicamos vídeos todos los viernes y entre semanas en la descripción del vídeo estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad esto ha sido todo familia nos vemos en el próximo vídeo